A continuación, los canales de televisión y radio, sírvanse transmitir conjuntamente cadena nacional. Menores, a su excelencia, el presidente de la república, vista a la derecha, atención presente, por... ¡Descansen! ¡En vaina, no! ¡Vanito! 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 ¡A la aire, subsevencia! Yo sé muy bien que en este país donde se han prometido tantas cosas que nunca se han cumplido de manera cabal, la gente espera muy poco. Yo diría no espera nada, porque todos han mentido de alguna u otra manera, ya sea por intereses creados, por temores o por simple ambición y codicia personal como algunos personajillos. Y perdónenme, no hay otra palabra, personajillos que solo piensan en el bolsillo personal y no se preocupan realmente de ninguna persona más, salvo algunos parientes. Aquí, presidente, ¿cómo está? Quiero hacerme una consulta, ¿este gobierno será con la gente o será un gobierno cerrado? No va a ser un gobierno cerrado ni podría serlo porque ya no sería democracia, estaríamos hablando de otro régimen. Un régimen despótico, tiránico o como quieran llamarlo. Pero aquí va a haber una verdadera democracia. Pero la verdadera democracia no consiste en escuchar a las personas que no saben opinando y sentando cátedra de cierta manera como ocurre en Chile con muchos cantiflas, que ofrecen cosas y dicen cosas y quieren participar pero no tienen idea de lo que se trata. Así que va a ser un gobierno sumamente abierto. ¿Qué era usted con la corrupción galopante que asola a nuestro país? Primero que nada que se aplique la ley. Y para que se aplique la ley, para que se aplique la ley es fundamental, fundamentalísimo. Primero que nada que se respete la división de poderes del Estado. En Chile no se respeta la división de poderes del Estado. Y el poder judicial ha pasado a ser en el fondo un poder dependiente del poder ejecutivo. Y esto es muy lamentable y vergonzoso. ¿Cuáles son los principios de este nuevo gobierno y saber además de las metas u objetivos que tienen para este primer año de mandato? El objetivo fundamental de cualquier acción política seria responsable no es el ejercicio del poder, como dicen por ahí los constitucionalistas o los que se llaman expertos en derecho político. Yo no soy ningún experto por suerte. Afortunadamente no soy experto en nada. Pero tengo muy claro que el objetivo real de cualquier política seria es la vida de los seres humanos. Ese es el primer objetivo. El poder, el ejercicio del poder es un medio para asegurar la vida. ¿Y qué vida? La vida, una vida que sea plena, plena en el sentido material y espiritual y que sea digna. No con corruptos ni canallas. Una vida de gente ejemplar, como lo planteó hace 2.500 años, Platón cuando dijo que la educación debía empezar, primero que nada, por formar hombres virtuosos. Eso. Bravo. ¿Puedo hacer alguna pregunta para la ministra? ¿En qué ministra, perdón? ¿La de Cultura? No, de Educación. Ah, de Educación, perdón. ¿Cuál es la ministra de la Ministra? Ministra, súper fácil la pregunta. ¿Habrá algún cambio en la educación en Chile durante el primer año de mandato? Ya que hemos visto de que en este país cuesta demasiado poder estudiar y nos indudamos cada día más. Por favor, no lo voy a tomar personal, pero por supuesto que va a haber un cambio. Va a haber un cambio porque vamos a tratar la educación distinto. No va a ser fome, va a ser entretenido. Y todo cuando es divertido, entretenido, uno aprende con mucha música. ¿Verdad? Así es. Gracias. Así es. Para aquí el de Televisión con el Ministro de Finanzas, por favor. Señor Ministro de Finanzas, usted dijo que iba a echar volar la imaginación y en ese sentido también leí en el programa que usted pensaba hacer de Chile, o sea, que el gobierno pensaba hacer de Chile una potencia alimentaria. ¿Cómo piensa usted regar el desierto del norte para formar un vergel, un oasis? ¿Verdad? Y cómo lo va a regar, cómo va a ser con agua de mar, cómo lo va a ser... ¿Su nombre? Lucía Méndez para XL Internacional Televisión y Radio... De México. De México, sí. Señora Lucía, muchas gracias por su pregunta. Está muy acorde con lo que habíamos hablado con el señor presidente en el vuelo entre Washington y Santiago. Mi prioridad, la prioridad de su excelencia, el presidente de la República, que me ha encomendado a mí, transmitírsela a todos vosotros, es que en términos de cómo mejorar el desierto en el norte de Chile, que es árido, ¿verdad? De Darica hasta la pampa calichera misma de La Serena, ¿verdad? El padre Lepech y toda esa problemática en el norte de Chile. He conversado con los asesores de Donald, Donald Trump, en los Estados Unidos y con Vladimir en Moscú, en el cual, no lo puedo asegurar, señor presidente. No lo puedo asegurar, pero Donald, posiblemente, con el hacker que descubrió el sistema cibernético que hubo hace poco, va a hacer un pequeño giro en el cambio climático en la zona norte de Chile para que lluevan los 366 días del año. Una pregunta para el ministro, por favor, de inteligencia. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va a ser usted para que no hayan espías en este país y para que no haya gente que sabotee este gobierno tan revolucionario en ideas? Bueno, se va a hacer algo muy sencillo. Se va a clasificar a las policías de acuerdo a su gestión. Carabineros previene, investigaciones investiga. De tal manera que cada cual en su función y evitar la duplicidad del trabajo y hacer efectivamente un trabajo de inteligencia con agentes encubiertos, con el apoyo extranjero. Me acaba de decir el señor ministro que tendríamos a través de Donald Trump el apoyo de la CIA y también el apoyo de la KGB para solucionar todo este asunto de los espías. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Solamente quería agregar... ¿Una pregunta? Sí, perdón. Que corresponde ahora que hable el ministro de Relaciones Exteriores por una posición que también me gustaría que el presidente tomara, que hay mucha incertidumbre con respecto a cuál es la posición de Chile frente a la situación de Venezuela. Después le contesto, joven, afuera. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias, gracias, colega. Gracias, colega. Mi función va a ser específicamente, como la palabra lo dice, relaciones exteriores. Tratar de convivir y llevarnos muy bien con nuestros vecinos. Ya sea Bolivia, Perú, con los que tenemos unos conflictos pendientes. Y nosotros lo que queremos es establecer un vínculo de amistad. Y nuestra posición va a ser siempre una buena convivencia con los países hermanos. Y nuestra posición con Venezuela, desde el principio, por mandato de nuestro presidente, tratar de mantenernos en stand-by para poder llegar y tener una posición negativa ante la conducta que está teniendo Venezuela en este momento. Señor ministro, un momenticio, un momenticio, un momenticio, un momenticio, un momenticio. Usted habla de, usted habla de, perfectamente que en este, en este, perdón, en este... ¿Me puede repetir la pregunta? Bueno, aquí somos todos unos noticias. La pregunta es, usted habla sobre tener buenos contactos y relaciones con nuestros compatriotas, se podría decir. Usted propone lo que recién dijo. Pero, ¿qué está pasando con lo que usted dice, con lo del mar en Bolivia? Bueno, esa pregunta... ¿Hay alguna forma de que nos devuelvan nuestro pedazo de mar y que no nos sigan quitando? ¿Va a haber alguna... ¿Va a haber alguna forma de tenerlo? Disculpa, pero esa pregunta, yo creo que, en primer instante, deberíamos hacerse a nuestro... Bueno, yo quiero agradecer la pregunta y voy a aprovechar también de decir algo más, aparte de la respuesta específica del tema. Primero que nada, los chilenos, en su gran mayoría, ignoramos el verdadero problema que hay detrás de este conflicto latente, como ha sido calificado por la prensa internacional. Señor presidente, acá de Somos Todos Uno Noticias nuevamente, ahora me quisiera referir un poco a la cultura acá en Chile. Si se podría, tal vez, acercar el ministro de Cultura también. La consulta es súper simple, y va para los dos. Chile, todos sabemos que Chile no es un país de cultura. ¿Qué tiene pensado usted, junto al ministro, poder hacer también y avanzar en el proceso de cultura, tanto en el teatro, en la música, en las artes? Le contesto de la manera más... No, me preguntó a mí primero, perdón. Me preguntó a mí primero. Y es mi obligación de responderle, porque esta es una directriz, es una directriz del gobierno insobornable. Chile, primero que nada, se desconoce a sí mismo. Nosotros no conocemos bien nuestra historia. Lo primero que tenemos que hacer es informarnos de nuestra verdadera historia, no de la historia que cuentan por ahí los historiadores, entre comillas, que es como los economistas, entre comillas. Y esta historia significa, entre otras cosas, que nosotros tenemos una tradición mucho más larga que la que se ha dado a conocer. Se han descubierto lugares en el sur de Chile que tienen antigüedad de 13.000 años, más o menos, aproximadamente. Y esta tradición se ha ido proyectando incluso a través del pueblo araucano, que dio un ejemplo al mundo sobre la gran calidad de hombres que nosotros logramos producir. Primera cosa, este es un problema de cultura. Conocer la historia patria, conocer la historia nacional, conocer también los parientes que tenemos, los amigos que tenemos y los enemigos también. Eso es cultura. Cultura no solo es tomar conocimiento respecto de ciertas recetas que aparecen en determinados libros. Cultura es algo mucho más grande. Alguien la definió y yo me acojo a esta definición o a esta respuesta diciendo que cultura es lo que queda cuando uno se le ha olvidado todo. Tierra de Arauco, tierra querida en que nací, es una queja inacabable la de tu raza ayer feliz. ¡Latero! He querido sacar algunos extractos. ¡Vo esponja! Respeto. Respeto. De gente que ha estado cercana a tratar de poner un grano de cultura. Y nosotros con los 253 asesores que tenemos... ¡Ve tú, Vic! No, 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 no conviene. No, silencio, por favor. Sí, solamente decirles que nosotros tenemos la mejor intención de hacer un... ¡Otra vez! Ministerio de Cultura, donde se basa en la entrega a los jóvenes en poder desarrollar... ¡Otra vez! El máximo de... Esplayarse en el máximo contingente para poder realizar aquello que tenemos pensado. Nosotros nos vamos a poner en todas las plataformas y de una u otra manera llegaremos a hacer lo que Claudio Bravo en algún minuto hizo. Lo que Mata también impregnó. Vamos a trabajar con moldes, con gredas, con pinturas, con papel. A los niños. A los niños. A los niños. Los niños son la base del gobierno donde nosotros queremos inculcar la cultura en las fuentes, en los fuertes cimientos de cada uno de los lugares donde se va a desarrollar. ¡Bravo! Me gustaría presentarles al jefe de prensa del gobierno, del palacio, el señor Tomislav Tomisich. Que lo acaba de nombrar en su excelencia. No tiene la condición de ministro, pero... Señor presidente. Gracias. Quiero que plantee también cuál es la línea de la prensa. Están saludando. Muy buenas noches. Primero, agradecer al país. Gracias a usted. ¿Cómo va a ser este tema? Sí. Primero vamos a imponer los horarios que la prensa tendrá en el palacio. Para empezar, los periodistas entrarán por calle Munategui, 341, Salón Escarlata. El horario será de 7.45 de la mañana a 7.47. A las 7.48 entrarán los técnicos de cada reportero y de cada medio. Tendrán tres minutos para hacer el ingreso. De presentarse un atraso, tendrán que enviar una solicitud y las correspondientes excusas tres minutos después de ocurrido el atraso. En forma de ficha, una circular, para que de este modo sepamos quién es el que está entrando al palacio y no entre cualquier persona. Sí, norma de seguridad. Eso es bueno también que hable el ministro de seguridad para que vean la posición de... Sí. Se trata de tener todo muy bien acotado y si no restringido, por lo menos acotado. El riesgo principal que presenta el palacio de la moneda es que tiene un subterráneo abajo, donde se puede fácilmente dejar algún vehículo con alguna bomba y provocar una explosión. Por lo tanto, no es que yo quiera ser trágico, pero contamos con el apoyo de la CIA y de la KGB también para que nos ayude a investigar todo. Señor presidente, disculpe, la última pregunta. Algo súper importante relacionado con obras públicas. Ministro, obras públicas, buenas tardes aquí de nuevo de Somos Todos Juntos Noticias. ¿Habría alguna posibilidad de que los dineros de las cotizaciones provisionales vayan a financiar las concesionarias o sean parte de ellas, o serán parte de ellas, perdón? ¡Qué tal, pero hoyo! ¿Me puede simplificar la pregunta, por favor? No domino totalmente la cartera. Se lo repito de nuevo. Sí. Lento, lento, por favor. ¿Habría alguna posibilidad... Más puentes colgantes. ¿Cómo? Más puentes colgantes. Ya. La cosa es que si ustedes van a financiar las concesionarias o van a ser parte de ellas. Siendo más resumido. Ojalá. 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 Ojalá respondió a la pregunta. Pero construir, construir, construir. Más caminos de tierra. Besar, besar, besar. Farfullar, farfullar, farfullar. Empujar, empujar, empujar. Soñar, soñar, soñar. Yo he escrito un libro que se llama ¿Por qué sí o no? Mar para Bolivia. En ese libro... En ese libro... Por cierto, y como corresponde, yo no me pronuncio. No es el momento de pronunciarse. Usted me preguntó en antes si se iba a gobernar con el pueblo. Yo le voy a decir sí con el pueblo. No es la medida que va a gobernar con el pueblo. No es la medida que va a gobernar con el pueblo. No es la medida que va a gobernar con el pueblo. No es la medida que va a gobernar con el pueblo. Señor presidente, disculpe que lo interrumpa. ¿Cuál sería nuestra posición con Venezuela? Le estoy respondiendo. Estoy respondiendo. Con Venezuela. Primero termino con Bolivia. Después sigo con Venezuela. Claro, porque es un orden. Por favor, adelante. Entonces, con Bolivia, la posición nuestra es simplemente que la gente tenga toda la información a su alcance. Incluyendo entre la gente, escúchenme bien lo que voy a decir, incluyendo a los propios ministros de Relaciones Exteriores, a mi ministro y a los ministros actuales, porque existe, al parecer, una ignorancia supina determinada por una serie de escritos y de nacionalismos malentendidos. No se ha entendido bien aquí la concepción nacionalista cuando se habla, por ejemplo, de la patria grande. Y la patria grande es toda América Latina. En segundo lugar, respecto a Venezuela, nosotros debemos saber, y ningún chileno lo ignora, que con Venezuela hemos tenido siempre magníficas relaciones internacionales. Y que además nos han honrado aquí personajes importantes de Venezuela, como fue el caso de Andrés Bello, para qué decir, un Miranda y otros más. Son muchos los hombres valiosos de Venezuela. Maduro es un traidor. Ahora les quiero responder respecto del punto del señor Maduro. El señor Maduro parece que tiene un problema muy serio. Primero que nada, y no es culpa de él, él fue siempre un hombre que manejó camiones, al parecer. Y los camiones, todo el mundo sabe que suelen chocar. Él parece que vivió chocando. Y él parece que mira en menos a todos los demás vehículos. Es decir, a todos sus demás compatriotas. Y ha cometido el más grande de todos los delitos, porque este es un delito. Ha amordazado a la prensa. Y esto para mí es fundamental. Un gobierno que amordaza a la prensa es un gobierno que no merece la categoría de tal. Y yo creo que en ese sentido, el país, y yo en lo personal, asumiremos las conductas que estén a nuestro alcance para que esto se termine de una vez por todas. ¡Bravo, presidente! 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 con las preguntas que ustedes sienten que tienen que hacerle al país este es un lugar donde se le va a dar cabida y respuesta a cada ciudadano no es un gobierno cerrado ni encapsulado, es un gobierno abierto donde respondemos abiertamente todos los domingos a las 9 de la noche con una persona que no solamente es idónea por su altura cultural e intelectual, sino por su espíritu un presidente como se merece Chile don Mario Oces Quirós todos los que aquí estamos, ministros subsecretarios de gobierno jefes de prensa y personalidades de cualquier índole institución periodista, prensa tengo que congelar la universidad para estar acá eso no es problema estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder realizar esta cadena nacional y esta expresión del pueblo a través de un gobierno que si está abierto a expresarse así que en la página en el sitio canalhb.com todas sus preguntas serán contestadas directamente por el presidente porque a diferencia de cualquier gobierno nuestro presidente tiene tiempo para cada ciudadano para darles respuestas para darles una verdadera acogida a los problemas porque no se trata de soluciones concretas como es arreglarle la casa o el pavimento sino escuchar algo tan simple como escuchar ose presidente ose presidente ose presidente ose presidente ose muchas gracias muy amable se corta la transmisión en este momento para todos los canales que han estado transmitió desde el palacio de gobierno de Hortensio Vidaurre para todos los canales de televisión y radio el nuevo gobierno interino de don Mario Ose Esquiroz y su nuevo comienzo agradecemos a todas las telecomunicaciones y emisoras radiales que hayan servido y conectándose a nuestra cadena de su radio muchas gracias buenas noches no que te pareció la nominación tuya me sorprendió si a mi me sorprendió más porque yo estaba en Estados Unidos a eso fui yo tuve que tomar el avión una acotación una acotación estaba en Chile habla en español ah pero la gente no habla aquí no entiende ah no habla inglés no la gente no entiende no tiene por qué saber que el mini choconomía no habla en inglés bueno que yo estoy en inglés yo mi español es muy malo yo no hablo bien español ubícate y está ahí en Chile entonces baja la revolución si dos segundos Pablo Donald y está ahí en inglés y está aquí en inglés y está ahí en inglés y está ahí en inglés yo no he en inglés ¡Suscríbete!